Música Oh my gosh Música 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 Hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura Dale duro, dale duro, dale duro Banc, 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 banc a las mujeres Dale duro, dale duro, dale duro, dale duro Dale duro, dale duro, dale duro 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 Dale duro, dale duro, dale duro Manos arriba, sigue relajo, cadera suelta y hasta abajo DJ que retumba ese bajo, calladito le damos por debajo Manos arriba, sigue relajo, cadera suelta y hasta abajo Manos arriba, sigue relajo y hasta abajo Manos arriba, sigue relajo, cadera suelta y hasta abajo Manos arriba, sigue relajo, cadera suelta y hasta abajo Rompe que rompe que rompele Es que bailando te veo bien chula, este motor necesita ese culen Chula, 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 ch ¡Suscríbete!